¡Disfruta del fin de semana Crediciman! Ven este 2 y 3 de mayo y aprovecha grandes promociones. Hasta 12 creditcuotas sin intereses en muebles, electro, audio y video. 25% acumulado a tu monedero Crediciman en artículos a precio regular. O hasta un 50% de descuento en artículos marcados con viñeta amarilla sobre precio regular. Recuerda, es este 2 y 3 de mayo. Con tu Crediciman, siempre tienes más. Consulta restricciones en prensa.